Un saludo muy cordial para todos. Quiero presentarles los resultados del primer trimestre de Sur Asset Management, los cuales fueron muy buenos con respecto al primer trimestre del 2018. En términos de ingresos operacionales, llegamos a 242 millones de dólares, creciendo un 32%, y en resultado operacional, llegamos a 123 millones de dólares, creciendo un 70%. Principalmente, los resultados se deben al buen comportamiento que tuvimos en los portafolios durante este primer trimestre del 2019. Adicionalmente, llegamos a 140 billones de dólares en activos bajo manejo, creciendo un 8%, y 20 millones de clientes, con lo cual cumplimos una meta que habíamos fijado inicialmente de llegar en el 2020 a esta cifra. Finalmente, quiero compartirles la entrada de CDPQ, que es el Fondo de Pensiones de la provincia de Quebec, al capital accionario de Sur Asset Management, y con respecto a los proyectos de transformación digital, nuestro proyecto KEEP fue seleccionado por Fintech Américas como una de las 25 innovaciones del 2019. Próximamente, les estaremos compartiendo los resultados del segundo trimestre y los avances que venimos realizando en las tres unidades de negocio, mandatorio, ahorro e inversión, investment management, y los proyectos que venimos desarrollando en la compañía. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!